Atención, fanáticos de River Plate. Un movimiento sorpresa en el Real Madrid podría cambiar el futuro de una de nuestras jóvenes estrellas. Este es un momento crucial y todos los ojos están puestos en el millonario. ¿Quieres saber de qué se trata? Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte esta noticia que promete revolucionar el club. Franco Mostancho 1 comenzó su carrera desde las inferiores de River y desde entonces no ha parado de sorprendernos. Junto a otros jóvenes talentos como el Diablito Echeverry y Agustín Ruberto, Mostancho 1 está creando una gran expectativa entre los hinchas. Cada vez que tiene una oportunidad en el campo, la aprovecha al máximo, mostrando el trabajo y dedicación que ha tenido desde pequeño. Es increíble ver a estos chicos brillar. Mostancho 1 se ha convertido en el tercer jugador más joven en debutar profesionalmente en River con solo 16 años. Además, ya ha marcado su primer gol en la Copa Argentina. Fue contra Estudiantes de la Plata en la Supercopa Argentina, donde también se convirtió en el jugador más joven en levantar un título con el club. Es todo un récord. Pero eso no es todo. Franco también se dio el lujo de marcar un gol frente a Libertad en Paraguay. Este gol lo convirtió en el jugador más joven en anotar en la Copa Libertadores, con solo 16 años y 254 días. Con esto, superó el récord que tenía Javier Sabioula, quien anotó con 17 años y 75 días. ¡Qué orgullo tener a Mostancho 1 en nuestro equipo! Y como era de esperarse, su talento no ha pasado desapercibido en Europa. Uno de los equipos más interesados en él es el Real Madrid. La reciente salida de Toni Kroos ha acelerado su interés en fichar a un nuevo talento, y Franco Mostancho 1 está en la mira. El conocido periodista Fabricio Romano confirmó que Ancelotti está planeando fichar al sustituto de Kroos y que el Real Madrid sigue muy de cerca a nuestro joven talento. Así que amigos, estamos viendo el nacimiento de una estrella en River Plate y es emocionante pensar en lo que le depara el futuro. ¿Qué opinan ustedes sobre el interés del Real Madrid en Mostancho 1? ¿Creen que debería quedarse más tiempo en River para seguir desarrollándose o dar el salto a Europa? Déjenme sus opiniones en los comentarios, y no olviden darle like y suscribirse para más noticias de nuestros millonarios.